Y la tierra nos deja volar de esta muñeca, mi herido, y el ritmo de su mundo, sin miedo, y medio olvido, sin razón. Y el mundo me ha dicho a tu belleza, sin la suerte de un promeso, sin la suerte de otra copia, y unido solo amor. Y el mundo me ha dicho a tu belleza, sin la suerte de un promeso, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!